Huitos de free Las ruedas del camión de bomberos giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas del camión de bomberos giran Por toda la ciudad La sirena del camión de bomberos suena Wow, 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 wow La sirena del camión de bomberos suena Por toda la ciudad La escalera del camión de bomberos sube Sube y sube, sube y sube La escalera del camión de bomberos sube Por toda la ciudad La manguera del camión de bomberos moja Swash, 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 swash La manguera del camión de bomberos moja Por toda la ciudad ¡Gracias! Por toda la ciudad, por toda la ciudad, por toda la ciudad. Estoy aburrido. Yo también. Ojalá hubiera algo divertido que hacer. Tengo una gran idea. Tengo una gran idea. Quiero, quiero. Paseo en el auto de papá por toda la ciudad. A la derecha voltearemos y avisamos. Escucharán un clic, clic, clic antes de voltear. Después de muchas tiendas viene la luz roja. Hay que detenernos y en vez de avanzar. ¿Quién divertido ahora está? Yo estoy, yo estoy. Así es el auto de papá por toda la ciudad. ¿Quién divertido ahora está? Yo estoy, yo estoy. Así es el auto de papá por toda la ciudad. Sea donde vamos ya. Dinos, papi. No les diré por dónde es. Ya conocerán. Izquierda y dos calles más. Dinos, papi. Derecha y llegamos ya. ¡Helados, oh sí! ¿Quién divertido ahora está? Nosotros, nosotros. Así es el auto de papá. Es muy especial. Transporte. Creo que sé una canción. ¿En serio? ¿Te gustaría escucharla? ¡Claro! ¡Zum, zoom! ¡Zum, zoom, zoom! ¡Zum, zoom! ¡Zum, zoom, zoom! El transporte. Rápido o lento, sí. El transporte. Te lleva a donde quieres ir. Vicio caminar, soleado el día está. Tal vez tu destino lejos no está. En una casa móvil al campo salir. Y al oeste muy lejos ir. El transporte. El transporte. Rápido o lento, sí. El transporte. Te lleva a donde quieres ir. Río, chucha, chuchu, chuchu, chuchu. Luego el cliquete y clac. Of the railroad carry. En la vía del surf. Por tomar un avión. Para pronto llegar. Vuela por las nubes. Hasta España llegar. El transporte. El transporte. Rápido o lento, sí. El transporte. Te lleva a donde quieres ir. Puedes viajar sobre el agua. En un bote flotador. Desde barcos muy gigantes. Incluso hay de vapor. Ir en submarino. También sortear. Y ver a los peces nadando en el mar. Por la galaxia no suena mal. En un poeta espacial. El transporte. Rápido o lento, sí. El transporte. Te lleva a donde quieres ir. El transporte. El transporte. El transporte. El transporte. Antes de la calle cruzar. Ambos lados deben mirar. A la derecha. A la izquierda. Y el verde esperar. Me detengo. Me detengo. Precaución. Con el verde avanzo yo. Me detengo. Precaución. Con el verde voy. Me detengo. Precaución. Precaución. Avanzo yo. Voy, voy, voy. ¡Hey! Antes de cruzar. Sostente muy bien. Si siempre acompañado vas. Ese es un buen plan. ¡Excelente! Me detengo. Me detengo. Precaución. Con el verde avanzo yo. Me detengo. Precaución. Con el verde voy. Me detengo. Precaución. Avanzo yo. Voy, voy, voy. Si el amarillo ves. No intentes cruzar. Detente. Espera. Que muy pronto. El verde se pondrá. ¡Súper! Me detengo. Precaución. Con el verde avanzo yo. Me detengo. Precaución. Con el verde voy. Si tú ves a alguien que necesita cruzar ya. Ayúdalo a pasar con amabilidad. Me detengo. Me detengo. Precaución. Con el verde avanzo yo. Me detengo. Precaución. Con el verde voy. Me detengo. Precaución. Con el verde avanzo yo. Me detengo. Precaución. Con el verde voy. Vamos por la calle en el camión de bomberos Vamos por la calle en el camión de bomberos Somos los super surprios Enciende la sirena del camión de bomberos Enciende la sirena del camión de bomberos Enciende la sirena del camión de bomberos Somos los super surprios Hogi salva a un gato en el camión de bomberos Hogi salva a un gato en el camión de bomberos Hogi salva a un gato en el camión de bomberos Somos los super surprios ¡Súper Supremes! Sube la escalera del camión de bomberos ¡Sube la escalera del camión de bomberos! ¡Sube la escalera del camión de bomberos! ¡Somos los Súper Supremes! Toma la manguera del camión de bomberos Toma la manguera del camión de bomberos Toma la manguera del camión de bomberos ¡Somos los Súper Supremes! Toma la manguera del camión de bomberos De vuelta a la estación en el camión de bomberos Somos los Súper Supremes ¡Somos los Súper Supremes! ¡Viva los Súper Supremes! ¡Suscríbete al canal!